El que no ha tenido la oportunidad de probar las terapias con Parkinson no sabe el beneficio que se obtiene, pero yo que llevo tiempo viniendo a la asociación, he comprobado por mi propia persona que en la farmacia no podríamos salir a la calle, pero sin hacer ningún ejercicio, ni logopedia, ni fisioterapia, ni terapia ocupacional o psicología, tampoco. Cuando me diagnosticaron yo tenía dos niños de 2 y 5 años, con lo cual ante el desconocimiento de la enfermedad el mundo se te cae. Gracias a las terapias que hacían, sobre todo de natación, me apunté a ellas para poder tener una mejor calidad de vida. La rehabilitación integral para el paciente de Parkinson es una cuestión fundamental y la administración no llega a todas las enfermedades, de ahí que surjan estas entidades privadas con alguna colaboración como la de Ibercaja, por ejemplo, pues salen adelante. Fundación Ibercaja tiene como objetivo principal asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y recursos para participar plenamente en todas las dimensiones de la sociedad. ... ... Gracias.